¡Somos hijos del pasado de su historia! El juicio por el asesinato de mi compañera Macarena Valdés Ese día nos va a acompañar el Peño Lorenzo Ayllapán, el hombre pájaro Va a estar Colelo, identidad mapuche La miena en Tuligüen también nos va a estar acompañando Va a haber rica gastronomía mapuche también Así es que están cordialmente invitados para que nos acompañen a partir de las 20 horas El día 2 de junio en el Trapquintúe de Panguipullo ¡Peguayú! ¡Como un regalo!